Cuando los fríos aprietan y emigran las golondrinas Dime tú si no es la gloria esta nunca la cantela de una casa de la aldea Cantándole sevillanas sabiendo que ya está cerca Y buscar esos momentos en que está la ermita sola Pa' ir a ver a la pastora es cuando mejor se rica Consuelo, ¿qué tal? Felicidades porque estudia en principio Y cuéntame tu historia como romera, ¿desde cuándo? Desde el año 75, fui la primera ¿Y eso cómo fue? Cuéntame Pues fue muy bonito y muy emocionante Donde ahora mismo está el teatro de Manuel Fraile Pues ahí era el patio del colegio Y organizamos porque yo estaba metida en la hermandad de la borriquita Y un grupo de jóvenes organizábamos todo esto Y para tener dirección, en fin, por darle movimiento a esto Hicimos el primer certamen de sevillanas Y allí fui elegida, no sé por qué Porque estaba entre medio de mis compañeros, de los que organizamos todo Y ese día, de verdad, a mí no me querían en ningún sitio No sé por qué Me echaban al lado No, tú de aquí te vas Ni en la cantina, ni en la portería Ni en ningún sitio Y ahora cuando me lloran de buena primera Digo yo, ¿pero esta quién es? Estaba dos semanas, no a mi veras Porque claro, como no me querían en el sitio Digo, por la vera del culo, me siento Y me dice, ¿qué estarás tú? Me he cogido por el colegio y me subió al escenario Y así fue Pues ya han pasado 30 y cuántos No, más, más 75 Claro, 40 y... Ajusta, ajusta Y 41 41 o 42 O 42, claro O 42 Porque estamos en el 17 ¿Y te has perdido alguna romería? Pues no Bueno, sí, una Cuando murió mi padre yo me quedé con mi madre acompañándola Pero de mano Y cada vez que he podido he hecho el camino Y hoy lo has hecho también Sí Bueno, completo no Porque tengo una cebadura grandísima He tenido que ya Bueno, ahí no Sino a mi marido lo he llamado Que me trajeron unos zapatos Y ya, aquí estoy ¿Los que llevas puestos? Sí ¿A ver? Te llevo entre unas botas Ah, traigo unas botas Te has puesto algo más cómodo ya Claro Y aparte He tenido que romper esto Para que no me coja la cebadura Que tengo ahí una pompa grandísima Es que tiene guasa la cosa Tiene guasa Una pompa grandísima Bueno, Consuelo ¿Y ella quién es? Mi hija También fue romera Ah, ¿también fue romera? ¿Cuándo fuiste romera? 27 Yo fui la 27 ¿La 27? En el 2002 En el 2002 Ella fue la primera Hija romera ¿Y nieta romera cuándo? No, no, todavía nada Pues no, pero algún día Algún día, claro Si Dios quiere, ya veremos En las venas lo llevará seguro La verdad, tengo que decir Que madre e hija guapísimas No me extraña que os eligieran como romera Fíjate que si hacen 42 años Sale año a la romera No te va a decir los años que tienen Que lo sepa ya que no te lo va a decir Los años que tienen Pero ni falta que haces, da igual Ya está Soy de la opinión que no importa cumplir años Ni nada, el espíritu joven y ya está Y a vivir Bueno, pues muchísimas gracias Madre e hija Por estar en este especial De la Virgen de las Montañas De Villa Martín En Canal Sierra de Cádiz Y bueno, pues ya sabrán A través de internet en todo el mundo Que Consuelo fue Romera La primera romera En el año 75 Nada más y nada menos En el año de San Francisco El primer certamen de Sevillanos Junto con Antonio Linares Pepe Sánchez Enrique Sánchez Fali Romero Fali Rubio, perdón Todos de la misma quinta Sí, todos de la misma quinta Y organizamos todo aquello Y aquel día no me querían En ningún sitio Esto me ocurrió Pues Consuelo Muchísimas gracias A tu hija también Y nada, vamos a seguir Disfrutando de este especial Me he parado a pensar En las cosas del camino Me he parado a pensar En las cosas del camino Me he parado a pensar En las cosas del camino Por quitar no lo quitaría Ni un solo aliento Ni un vino Por quitar no quitaría Ni un solo aliento Ni un vino Ni una caricia Ni una caricia De más Todos los llaman conmigo Y era mucho para soñar Que estuve haciendo el camino Un año a rocio fui Un año a rocio fui Y nunca más he partado Y nunca más he partado Un año a rocio fui Y nunca más he partado Allí fui yo tan feliz Que nunca lo he olvidado Y allí se canta y sepa Juan Luis Morales Alcalde de Villamartín Día grande para Villamartín Y para la comarca Porque no olvidemos Que la Virgen de las Montañas Tiene muchos fieles y devotos En prácticamente toda la comarca Y buena prueba de ello Es el... Bueno, el estado que ha presentado Este santuario de la Virgen de las Montañas Esta ermita Que ha estado hasta la bandera No cabía un alfiler Es así, ¿verdad? Un día grande para Villamartín Sí, la verdad es que podemos decir Que puede ser el día más grande Que se da en Villamartín A lo largo de todo el año, ¿no? Es el día en el que confluyen Todas las voluntades En el que confluyen Toda la familia Todas las personas En un único objetivo Que es venir aquí al santuario Para presentarte ante la Virgen Y hacer esta romería Tanto en el camino De llegada aquí al santuario Como luego a la vuelta Y la verdad es que nos unimos No solamente todos los villamartinenses Sino gente de Borno De Coto de Borno De Espera El Prado del Rey El Bosque La verdad es que Puerto Serrano Toda la comarca Toda la comarca está aquí hoy Representada aquí En el santuario de Pajarete Con la Virgen de las Montañas Y ahora en este momento Ya tras la misa Que está la Virgen en la calle Pues todo portándola Llevándola Entregándole sus anhelos Sus peticiones Y sus gracias Y sus gracias A la Virgen de las Montañas Hay que recordar Porque cuando veníamos A grabar este especial De la Virgen de las Montañas Que se está emitiendo ahora En Canal Sierra de Cádiz Me decían La patrona de Villamartín La patrona de la comarca Cuidado que no lo es Porque es Santa Ana La patrona de Villamartín Villamartín la patrona El nomenclato de la platona Es Santa Ana Que es la madre de la Virgen Y la Virgen es la alcaldesa perpetua Que lleva ya 25 años Con el nombramiento Y es la Virgen Que más se venera Que más recibe Los apoyos O las gracias del pueblo Pero curiosamente No es la patrona Popularmente Popularmente Tiende a confundirse mucho Por la tremenda devoción Que genera No solamente en Villamartín Sino en el entorno Mucha gente la relaciona Directamente con el sentir De la patrona Pero no, no es el caso Sin ser patrona Es la que tiene La devoción del pueblo Bueno Para todos los que Habéis venido de fuera Y queréis ver Este especial Os recuerdo que estará En Facebook Y en Youtube Porque Alcalde Hay que decir que Este es un día muy especial Porque Se producen muchos reencuentros De familiares Que viven fuera del pueblo Y que vienen especialmente A ver a la Virgen Sí, para Villamartín Septiembre es el mes Del reencuentro De todos esos familiares Y amigos Que están fuera De la localidad Que cuando se pillan Esos días de vacaciones Para venir a saludar Y a ver a la familia Siempre se hace coincidir Con la romería Y con la feria Entonces es cierto Que ahora estamos En un momento En el que recibimos A todos esos Villamartín Entre todos esos culi blancos Que están en la diáspora Que están fuera de la localidad Por razones laborales Por cualquier otra razón Y que en estos días Son los que se reencuentran Aquí con su familia Evidentemente para ellos Es un motivo De una felicidad tremenda No solamente El hecho de venir a su pueblo Sino reencontrarse Con la familia Y además Poder disfrutar De la romería Hemos visto En cuanto al dispositivo De seguridad El helicóptero De la Guardia Civil Que en todo momento Ha estado controlando La situación En las masas Este movimiento Tan importante De personas Se ha cuidado todo Para Y más teniendo en cuenta Los hechos Que se han producido En otras ciudades Evidentemente Todo esto Se tiene muy en cuenta Cuando hay un movimiento Tan importante De personas Sí, bueno La semana pasada Celebramos una junta De seguridad extraordinaria Ya se hizo una A principios de verano Pero fruto De los acontecimientos Que se han producido Recientemente Desde la alcaldía Estimamos oportuno Celebrar una nueva junta En la que nos acompañó El subdelegado Del gobierno de Cádiz El coronel De la Guardia Civil De la provincia de Cádiz Y entre todos Hemos montado Un dispositivo especial Acorde A la nueva situación Que vivimos Que aunque ya estuviésemos En la alerta Del nivel 4 Desde hace un par de años Pero no quita Que se den circunstancias Circunstancias nuevas O anomalías nuevas Que hay que cuidar Entonces celebramos la junta Lo organizamos todo Y se han tenido en cuenta Esas nuevas tendencias Que tenemos Que debemos de cuidar Para que no haya ningún problema Entiendo que Que está todo en su sitio Que no debemos de tener Ningún problema Que todo debe transcurrir Con normalidad Que es lo deseable Y que la familia Y todos los vecinos Puedan disfrutar de este día Pues eso es lo que vamos a A dejar que haga el alcalde Que disfrute también De la romería Como un vecino más De Villamartín Le agradecemos Que nos haya atendido Y evidentemente Nos volveremos a encontrar En otra fiesta importante Para el pueblo Como es la Feria Y fiesta de San Mateo 2017 Sí, septiembre está un poco ocupado Muchas gracias por venir Espero que lo disfrutéis También vosotros Y nos vemos en próximas fechas La verdad es que me encanta Venir a Villamartín Porque aparte de muchas personas Que no reconocen Que saben que somos De Canal Sierra He vivido la situación Con un pequeño Que nos ha preguntado De qué televisión éramos Y digo de Canal Sierra Muy humildemente Lo decimos siempre Porque no podemos decir Televisión española O Telecinco Que tampoco hace falta Pero bueno Digo de Canal Sierra Y se la cambia la cara Canal Sierra Sí, sí, lo veré La más grande De la Sierra de Cádiz De momento así Juan Luis Morales Alcalde de Villamartín Muchísimas gracias A vosotros Y nosotros continuamos Con este especial Virgen de las Montañas En Canal Sierra de Cádiz Porque nos gusta la sierra ¡Gracias! 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 Sea nuestro socorro, Señor, la humanidad de su vigencia, y el que al nacer de la vigencia no menoscabe la integridad de su madre, sino que la santificó en el libre del peso de nuestros pecados, y vuelva nuestra ofrenda aceptable para ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 con la excepción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándome gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comédnoslo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de él. Este es el sacramento de nuestra fe. Así fue, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del Cristo, le ofrecemos el paz de vida y el cambio de salvación, y que damos gracia porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos súbdicamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. Nuestros hermanos que desvienen en la esperanza de la resurrección, y de cuantos han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de todos. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo de San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu habitante a través de los tiempos, merezamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él viene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo, no, y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y en otra alegría, por Cristo de Dios, digamos unciadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre, Dios Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, fíjate a nosotros tu reino, hágase y voluntad de la tierra como el cielo, darnos hoy en nuestro Padre a la tierra, perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos lleve, no nos puede caer en la libertad, con el Padre a la tierra, y de la tierra como el Padre a la tierra, y concedernos la paz, para que ayudados por tu Hijo Jesucristo, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda resurración, mientras queramos la gloriosa venida de nuestro salvado, Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles, la paz usted con mi paz hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados y las relaciones de iglesia, conforme a mis palabras, con ustedes la paz y la vida, tú que eres reina por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos paternalmente la paz. ¡Gracias! 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 El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y yo sólo quita a la pena del Señor. Señor, no se quita la esperanza de la casa, pero una cortina de la paz. Gracias. 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 Pues dejamos que los villamartinenses disfruten de su fiesta grande, la Virgen de las Montañas, y nosotros nos despedimos de este especial que hemos realizado en Canal Sierra de Cádiz con imágenes desde el alba, desde las primeras luces del alba a cinco o seis de la mañana, que recogía nuestro compañero Rodrigo Vargas, y luego aquí en el santuario en la ermita de la Virgen de las Montañas, Samuel Molina y un servidor. Yo espero que hayáis disfrutado y que hayáis sentido tanto como nosotros este día tan especial para la localidad de Villamartín y para la comarca. Nos volveremos a ver muy pronto en las ferias Bornos, Ubrique, Villamartín y Arcos de la Frontera. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.